Hola, ¿qué tal? Soy Carmen Perona, directora del cortometraje Inexorable. Grabo este vídeo primero para agradecer al Festival Muestras Itinerantes de Cine de México, su selección. La verdad que estamos muy contentos y sobre todo por esta bonita iniciativa que ha llevado durante esta crisis sanitaria del COVID de poder ver los vídeos online. La verdad que a nosotros, los cortometrajistas, nos ayuda muchísimo a poder dar visibilidad a nuestros proyectos. Así que lo agradecemos y recomendamos a todos a que sigan a este tipo de festival y vean todos sus proyectos. Y por supuesto ya que veáis Inexorable, que es un proyecto que se ha hecho con mucho cariño, protagonizado por Jesús Vidal y nada, que estamos muy contentos y os mando un abrazo desde Sevilla.